Ya vine de donde andabas Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa macolita cortada al amanecer Parece esa macolita cortada al amanecer Sí, porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hacía aquí a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la parranda Perdí un amor Que tenía Por andar en la parranda Perdí un amor Que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Perdí un amor Si tienes amor Ya llegó el que anda ausente Y este no consiente nada Perdí un amor 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 Perdí un amor